En un ambiente lleno de emociones y de buena dominicanidad, los chefs Amirca Ogonel, María Amalte y Pamela Ogonel, hicieron historia el 1 de octubre al romper el récord final con la preparación del mangú más grande del planeta. Este evento gastronómico, único en su especie, acaparó la atención de la prensa internacional, al igual que la de muchos apasionados de la comida que se dieron cita al restaurante de Husson, en el Alto Manhattan, para ser testigo del increíble trabajo que necesitaron los chefs junto a un equipo de 60 voluntarios. Para la preparación del mangú de 1,000 libras fueron necesarios 4,500 plátanos que fueron enviados de la ciudad de Tamayo en la República de México. dominicana 450 libras de cebolla y 10 calones de agrio de naranja el día anterior al reto un grupo de voluntarios se dio a la tarea para pelar los plátanos pica la cebolla y alistar cada uno de los ingredientes los ayudantes liderados por los que trabajaron cerca de 22 horas en la preparación del mangú que fue servido en un molde de acero inoxidable proveniente de la isla caribeña con la misma forma del país cuando el adjudicador de los fines certificó oficialmente que se rompió el récord los chef y la audiencia estallaron de emoción fueron momentos de profundas emociones en lo que la comunidad dominicana demostró cómo la comida es capaz de unir cultura y crear las mejores memorias one 1000 y y y y y y y y Desde Nueva York, David Ruiz para Gente RD. Viva expresión de dominicanidad. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicanidad.